Creo en Cartagena. Hay algunos que se han dedicado durante los últimos años a que Cartagena solamente se reconozca por la corrupción y que todos sintamos que nada va a cambiar. Pero los cartageneros de nacimiento y adoptados por la ciudad somos mucho más que eso. Creo en Cartagena por su espíritu de lucha. Creo en Cartagena por sus mujeres. Creo porque a pesar de los miles de problemas siempre tenemos un espacio para una sonrisa. Creo en Cartagena por su riqueza cultural. Creo en Cartagena por su encanto. Son más los motivos para llenarnos de orgullo de lo que significa la cartagenidad que bajar la cabeza por un puñado de egoístas que solo quieren sumirla en el atraso. Es hora de recuperar la Cartagena de todos y de todas. ¿Y tú? ¿Por qué crees en Cartagena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!